Si eres un ávido amante de los 4x4, sin duda alguna el Ford Bronco se robó las planas de año siendo uno de los mejores todoterrenos lanzados, colocando básicamente al Jeep Wrangler en vergüenza, al igual que el Bronco Primera Generación, apodado al mejor de todos los tiempos. La misión del nuevo Bronco es ofrecer la máxima capacidad y confianza 4x4 para ir a cualquier lugar y en cualquier momento. El Bronco incorpora tecnologías de conducción y mapas todoterrenos para brindar a todos los aventureros del mundo tanta diversión como a los más experimentados, mientras que su durabilidad espera brindar un rendimiento duradero en las condiciones más duras para las generaciones venideras. El Bronco ha sido básicamente probado ya bajo prácticamente toda situación real, pero un tema que siempre nos queda pendiente a todos y algo que no se puede dejar por alto es el tema de seguridad. Las pruebas y calificaciones de seguridad importan poco cuando se está en modo todoterreno, pero para muchos de los compradores de este vehículo, en el que la mayor parte del tiempo se van a mantener en el asfalto, es un tema crucial que se debe analizar al momento de realizar la compra. Finalmente, los resultados han sido revelados por el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras, o también conocidos como IHS. Desafortunadamente, la Bronco de Cuatro Puertas no calificó para dos premios de seguridad al Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras, debido a problemas con sus reposacabezas y faros. El Bronco obtuvo calificaciones buenas en 5 de las 6 pruebas de resistencia de choques, pero una calificación aceptable, más baja en la prueba de los reposacabezas. La IHS dijo que su maniquí de prueba de choque estuvo sujeto a una fuerza moderada en un choque trasero simulado. Es un error común pensar que los reposacabezas se utilizan en los automóviles para ayudar a la comodidad. De hecho, son un elemento de seguridad integral, diseñado para absorber los impactos en la cabeza y el cuello de los ocupantes. También es por eso que es muy importante que el reposacabezas esté colocado correctamente. Además, ambos sistemas de faros delanteros del Bronco obtuvieron calificaciones marginales, porque las luces bajas no iluminan lo suficiente la carretera a una distancia lo suficientemente grande en las curvas, mencionó el instituto. Esto significa que el vehículo perdió las designaciones de mejor elección de seguridad y mejor elección de seguridad plus del IHS. Un portavoz de Ford mencionó y cito, La seguridad es una prioridad principal y estamos orgullosos de que el Bronco obtuvo las mejores calificaciones en 5 pruebas de choques de la IHS. Además, de obtener una calificación superior en prevención de choques delanteros con frenado automático o emergencia estándar. Además, adicionó. Todas estas características de seguridad del Bronco cumplen o superan los estándares de seguridad federales para calificar para un premio Top Safety Pick. Los vehículos deben tener calificaciones buenas en las 6 pruebas de choque. Los vehículos también deben estar disponibles con faros delanteros buenos o aceptables. Y tener una prevención de choque frontal que el instituto consiguiera avanzado o superior. Top Safety Pick Plus otorga a los vehículos que cumplen con estos requisitos y también tienen faros delanteros buenos o aceptables. En todos los niveles de equipamientos y paquetes. Podríamos hacer una comparación con su competencia más directa que sería el Jeep Wrangler. Que obtuvo mejores puntuaciones en aspectos como los reposacabezas. Pero que se quedó corto debido a su falta de tecnología y asistencias de choque.